Qué bonito es el amor, cuando por primera vez Qué bonito es el amor, cuando por primera vez Sientes en tu corazón, esas ganas de querer Eres mi primer amor, siento como enloquecer Dámelo por tu lado, sentir más fuerte lo que es el amor Eres mi primer amor, la razón de mi existir Cómo no te voy a amar si cuando yo te vi me enamoré de ti Toda la felicidad que hoy siento dentro de mí Ha llegado en un momento llenando mi vida, ahora soy feliz Eres mi primer amor, siento como enloquecer Dame la oportunidad de sentir más fuerte lo que es el amor Eres mi primer amor, la razón de mi existir Cómo no te voy a amar si cuando yo te vi me enamoré de ti Cómo no te voy a amar si cuando yo te vi me enamoré de ti Toda la felicidad que hoy siento dentro de mí Ha llegado en un momento llenando mi vida, ahora soy feliz Cómo no te voy a amar si cuando yo te voy a amar si cuando yo te vi me enamoré de ti Cómo no te voy a amar si cuando yo te voy a amar si cuando yo te vi me enamoré de ti